¡Suscríbete! 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 Ahí sale Ana de Barba que se vaya preparando Como a las dos en la tarde le dieron muerte a Belardo Siempre te sigue Eliseo y lo mata ahora más salva Todos soldados seguidos también pidieron a Barba Y la animación no se vaya preparando Y la animación no se vaya preparando Y la animación no se vaya preparando Dos amigos que venían de Papelín Que con Roel y el Sejoquis robaron guanas de mil Que nos traigan dos caballos, unos con uno y un jodero Que los dos traigan ropa y en el jodero el dinero Las que traigan maquinaria y muy buenas baterías Para descargar los rieles y hacer los cambios de vía Y la animación no se vaya preparando 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 Por el pobre me despreciaste Maratino, Valgorada El mundo más el oro Que el amor que yo te he dado Pero el recuerdo que queda Ese no lo borrará Juro si no lo borrará Y se caerá Ay, bala loba de mar ¡Ven! Ay, bala loba de mar ¡Ven! Ay, bala loba de mar ¡Ven! Ay, bala loba de mar Y dice los que adiós Pégame mi tacón ya, te llame el culo, te mueres Te dije que acá te lo decía Que no fuera por la ropa, aquí no te ha parecido Se me hace que quede así, se me hace que lo que no Se me hace que tu marido, a ti quieres como yo Barrio de Salgo a Medios, barrio de las cuatro esquinas Donde se me dio la ropa, morillo, lindana, santina Barrio de cuatro medios, barrio de las cuatro esquinas Donde se me dio la ropa, morillo, lindana, santina Que no fuera por la ropa, aquí no te ha parecido Se me hace que quede así, se me hace que no Se me hace que tu marido, a ti quieres como yo Barrio de Salgo a Medios, barrio de las cuatro esquinas Que no fuera por la ropa, aquí no te ha parecido